Bien, corre. Siempre has tenido miedo. Siempre has sido un cobarde. Más vale que esa puta puerta me saque de mi cabeza. Ya prometo, ¿por fin terminamos? Una sola llama puede iluminar la oscuridad de mi vida. Hermano, es hora de recorrer el camino. Para la mierda lo importante es el viaje y no el destino. No puedes irte más. ¿Quieres pelear por mí, no? Sigue intentando. ¡Solo sigue! Parece que puedo irme, pero ¿de verdad quiero rendirme? ¿Quiero caer ante ese maldito dolor? ¿Quiero abandonarme a mí mismo? Verás, el mundo está en la mente y esta no tiene límites. ¿Cuánto tiempo más quieres sufrir? ¡Paz! Lo logré. Pero si vuelvo por más, tal vez podría lograr un nivel mayor de iluminación. ¡Solo una vuelta más por el parque, papá, por favor! Y luego iremos a la luz. Puedes ganar, Vaz. Puedes demostrarme que me equivoco. ¡Que sí eres fuerte! ¡Quédate conmigo, Vaz! Así podemos estar juntos. Bien. En cuanto atraviese esa maldita puerta, dejaré de pelear. ¡Se acabó! ¡Me largo! ¡Es hora de despertar y ser todo aquello que puedes ser! Sé que es el camino correcto, pero aún me queda algo. ¡Que todos caigan a tus pies! Si sobrevives, serás el guerrero que siempre quise. El que necesito. Te amaré más. ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Más vale que esa puta puerta me saque de mi cabeza. Ya probé todo lo que me da. Una sola llama puede iluminar la oscuridad del día. No lo sé. Aún me siento algo destructiva. Debes obedecerme. ¡Demuéstramelo! ¡Sobrevive! ¡Mata! ¿Quiere que te diga que ganarte más? No lo has hecho. ¡Aún no! ¿Pero de verdad quiero rendirme? ¿Quiero caer ante ese maldito dolor? ¿Quiero abandonarme a mí mismo? No te resistas a quien es. No le demas a lo que amas. Naciste completo. Completo en ti mismo. Antes de salir, hay un par de cosas más. Deja que te ame más. Mata por mí. Más. Más. Más, más. ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Paz! No, no te necesito, carajo Nunca fuiste mi luz, Citra Eras mi oscuridad ¡No! No, a la mierda con el pasado No dejaré que esa mierda me siga defendiendo Sabes, si la muerte viniera por mí Creo que la tomaría por el cuello Y la mataría ¿Matarías a la muerte? Sí Y luego Hablaría con Dios ¿Pero qué le dirías a Dios? Me tomaría unas cervezas frías con Dios En una playa soleada ¿Pero qué le dirías a Dios? ¿Ah? Le diría Dios Hazte a un lado Me estás tapando el sol Es muy, muy gracioso, ¿no? Ay, te quiero mucho Tú y yo Haremos grandes cosas juntos ¿Vas? Sí Yo te quiero más No No Gracias por ver el video.